Música Estamos con Paula Hurtado, nueva consultora comercial para Younger Optics en América Latina. Paula, bienvenida a Franja TV y cuéntanos quién es Paula Hurtado y cómo ha sido su trayectoria. Me gradué aproximadamente hace 10 años de la Universidad de La Salle. Posterior a eso hice una especialización en Gerencia en Salud Ocupacional en la Universidad del Rosario y actualmente hago un MBA en la Universidad de Los Andes. En dos meses espero finalizar. Esa ha sido como mi formación académica. Durante mucho tiempo me desempeñé como independiente. Hace 7 años, desde hace 7 años tengo una empresa de salud ocupacional. En el momento que comencé mi estudio en el MBA me di cuenta que había una oportunidad muy grande en el sector óptico para liderar y poner un poco más de administración o de gerencia en la administración en nuestra industria que realmente es muy muy buena y que de pronto no le hemos podido meter un poquito de la parte administrativa. Paula, ¿cuál fue el impulso para que una optómetra llegara a ser la nueva consultora comercial para Younger Optics? Bueno, la empresa que yo tengo actualmente es una empresa muy pequeña que nunca va a ser una multinacional y gracias a mis conocimientos y mi formación académica quise dar el salto a una multinacional. No quería trabajar como en cualquier empresa sino en una multinacional obviamente para que fuera recíproco la ganancia, tanto yo poder inyectar en esa nueva compañía mi formación académica y también adquirir de esta gran empresa todo el conocimiento y así seguir con mi formación. ¿Cuál es un nuevo reto en este nuevo ciclo que comienza? Tengo dos grandes retos con mi nuevo puesto y con la compañía El primero es duplicar las ventas de lo que tiene ahora Younger Nuestro objetivo número uno es duplicar ventas en el transcurso de este año Y segundo es dar a conocer a todos los profesionales de la salud desde la parte sur a la parte norte de Colombia principalmente nuestros productos que son realmente maravillosos y sé que en el momento que ellos los prueben o que todos los probemos quedaremos enamorados del desempeño que tienen estos productos. Contémosle a los televidentes de Franja TV ¿Qué visión tiene acerca de cómo mejorar la proyección de los productos de Younger Optics en América Latina? Ok, pues lo primero es entender el mercado, hacer como un análisis de mercado que ya lo estamos desarrollando junto con John Tambini Uno de esos. Segundo, pues realmente son productos demasiado buenos con una calidad increíble, productos innovadores Entonces no es entrar a competir en un mercado sino es entrar con un producto novedoso, con un producto innovador que sencillamente la gente se va a enamorar de eso Yo creo que mi parte comercial no va a ser como tan... o no tendré que hacer muchísimo esfuerzo porque realmente los productos se venden solos Entonces en el momento que logre llegar a todas las personas y logre transmitir los beneficios de esos productos sencillamente ellos se venderán solos Paula, usted nos contó acerca de su experiencia en la optometría y en la salud ocupacional ¿Cómo cree que esto le va a aportar al cargo que va a desempeñar de ahora en adelante? Bueno, pienso que la experiencia es muy importante saber, conocer del mercado, conocer de la industria es un punto a mi favor y por otro lado, en mi anterior trabajo me desempeñé como gerente de mercadeo y gerente de ventas entonces creo que es una combinación muy buena para eso No, obviamente no sé todo al respecto pero creo que tengo algo de experiencia en este punto de mercado y ventas Hablando de productos ¿Por qué los establecimientos de salud visual y los pacientes también deben optar por las marcas de Younger Optics? Nuestro portafolio es muy diverso Contamos con nuestro producto líder es New Polar es el mejor polarizado a nivel mundial ha ganado muchísimos reconocimientos entonces somos líderes y producimos el mejor lente polarizado Por otro lado, tenemos dos progresivos Image, Adatch en este momento en Colombia no se conocen mucho pero a nivel mundial tienen un reconocimiento increíble la ha recibido muchos premios y reconocimientos como el mejor lente progresivo el último premio que ganó fue en el 2011 entonces son excelentes lentes que vamos a dar a conocer al mercado colombiano y en América Latina también tenemos Dryware que es un lente ideal para conductores es la combinación entre polarizado y Transitions que da al conductor un excelente confort mejorando su calidad de vida y otro lente que nosotros tenemos es Trilogy que es el mejor en cuanto a resistencia e impacto conocido también como Trivex Material Trivex entonces realmente nuestro portafolio es amplio la ventaja que tenemos con todos nuestros productos es que se encuentran en diferentes materiales colores tal vez somos la empresa que tiene mayor rango de materiales y de colores en sus diferentes productos cuéntenos los especialistas y establecimientos del sector de la salud visual donde pueden encontrar los productos de Younger Optics anteriormente la actividad la estaba coordinando John Tambini el director a nivel Latinoamérica ahora pues Younger tiene una representante en Colombia que soy yo entonces todos nos pueden contactar me pueden contactar en pehurtado arroba younger punto com o en mi celular 321-389-0355 con muchísimo gusto los atenderé para dar solución o para resolver algunas inquietudes que tengan al respecto de la compañía o de nuestros productos Envile un saludo a todos los especialistas de la salud visual que nos ven a esta hora por Franja TV Es admirable el trabajo que ha hecho Franja Visual con su programa de radio, televisión, internet donde nos comunica y nos informa a todos los integrantes de la industria óptica de las nuevas cosas que están pasando Los invito a que sigan de forma muy cercana a esta compañía por Facebook, Twitter ¿Ustedes tienen Twitter? Twitter en la revista realmente es enriquecedor toda la información que podemos adquirir de ahí y gracias a esto pues tengo mi nuevo trabajo en Younger Gracias por ver el video